¡Vamos a cantarlo! Una caja fuerte con todo parado Muestra que lo tuyo va sin botar Eres el extremo de lo besurado Y que nunca tu amor a nadie le ha dado Eres un tiende alegre como un acertijo Noche sin luna que no tiene estrellas Río sin agua como viento sin aire Del mar sin las olas como cuentos sin aras Parque sin niños eres tú sin mi cariño Estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin treta Fraternita, sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas son puestas Viajero en el camino sin tiquet y sin maleta El oro insoluble con la parte insoluble Huella en arena, se pone en la arena Beso en la boca que parece prohibido Son rocas al tiempo ¿Por qué no lo has vivido? Eres un tiende alegre como un acertijo Noche sin luna que no tiene estrellas Río sin agua como viento sin aire Parte sin niños eres tú sin mi cariño Estoy amándote Yo quiero una bullita de las mujeres salseras Una bulla, una bulla, una bulla Con el mijito de pasto Y el clarito, comence el clarito Sufrido en la puerta cerrada Jujando al gato y al ratón desesperada Y la noche en la paisa en vela Es la vida Única protagonista de la novela Sufrido en la puerta cerrada Jujando al gato y al ratón desesperada Ay, angustiada Estado depresivo Tú ni parás, ni parás Pareces enamorada Pero tú, ni chicha, ni limonada Vente con la puerta cerrada Tu patacato y al ratón desesperada 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 Ok mi gente Desesperada Una bulla Una bulla La salsera de pasto Jujando al gato y al ratón desesperada Se te nota Desesperada Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero el viento es que tú lloras Vente con la puerta cerrada Jujando al gato y al ratón desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será Música 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 Gracias por ver el video.